Este fue un video que te hicimos hace tiempo Mira que bella Toti, Corpiñito Te maquillé, eh Egar Aquí estábamos en Cristina Hola Dani, soy de Madrid, España Y te mando muchos besos y muchas felicitaciones En este día tan especial que es el día de tu cumpleaños Espero que todos estés bien Y tu hijita también que esté divina Y estás muy guapa Y felicidades porque te lo mereces Un besito Entonces esto fue cuando Ademar Nunca nos permitió a la familia seguir buscándote Ese soy yo pensando en ti Esta foto Es nuestra realidad También otras fans De Brasil Mandándote feliz cumpleaños a ti Y saludos a Catalina Aquí estamos con Egar Nuestros mejores momentos Con Carlos Con Carlos Esta foto nunca la olvides, por favor Aquí Fan de Brasil Que quería que estuviéramos unidas Son testigos de muchas cosas Que siempre estuve contigo Ese fue el que dejamos en tu casa Después de muchas veces tocar el timbre Y no nos permitieron pasar Y te dejamos el CD En la casa Este fue en la casa En Miami Ya te había presentado a mi hijo Este fue a punto de perder la casa Y llegar a México Tres meses antes que nos envenenaron Que fue culpa de tu marido también Y te enviamos este video Gabo, siempre hemos los patos Los animales como tu hija En eso se parecen Ahí va la cámara Y así Pico de ojos A su tía Niños sin padre